Luego vamos a calcular el desplazamiento y la velocidad en 1, 2 y 3 segundos desde que se lanzó una moneda de un euro desde la torre inclinada de Pisa. Si quieres, para calcularlo te sugerimos que detengas el video ahorita y luego continúas para verificar que lleguemos a la misma conclusión. Este problema lo sacamos del libro de CER de Física Universitaria que ha dado su averición. Sabemos que la velocidad promedio es igual a la distancia, o sea, el desplazamiento entre el cambio en el tiempo. Ah, entonces el desplazamiento es igual a la velocidad promedio por el cambio en el tiempo, porque todo se multiplica por el cambio en el tiempo. Pero la velocidad promedio es igual a la velocidad original más la velocidad final entre 2. Y la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad original, todo entre el cambio en el tiempo. Y si se multiplica todo por el cambio en el tiempo, queda la aceleración por el cambio en el tiempo, igual a la velocidad final menos la velocidad original. Y si luego todo lo dividimos entre la aceleración, queda el cambio en el tiempo, igual a la velocidad final menos la velocidad original, todo entre la aceleración. Y si aquí desplazamos a la velocidad final, o sea, que mandamos a la velocidad original al otro lado, o sea, que a los dos lados le sumamos la velocidad original. Va a quedar la aceleración por el cambio en el tiempo, más la velocidad original, igual a la velocidad final. Ahí entonces la velocidad final se va a sustituir aquí, y entonces queda aquí la velocidad promedio. La velocidad promedio es igual a la velocidad final más la aceleración por el cambio en el tiempo, más la velocidad original, es todo entre dos. Ahí entonces la velocidad promedio es igual a dos por la velocidad original, más la aceleración por el cambio en el tiempo, todo entre dos. Y entonces la velocidad promedio es igual a dos por la velocidad final. Y entonces vamos a sustituir la velocidad promedio aquí, y entonces queda aquí el desplazamiento. es igual a la velocidad promedio que es velocidad original más un medio de la aceleración por el cambio en el tiempo y luego todo esto por el cambio en el tiempo y entonces el desplazamiento es igual a la velocidad original por el cambio en el tiempo más un medio de la aceleración por el cambio en el tiempo al cuadrado y ya tenemos la fórmula del desplazamiento y ahora para sacar la fórmula de la velocidad hay que sacarle la derivada porque la velocidad es la derivada del desplazamiento en simbología de Leibniz sería ds en dt y en simbología de Newton sería fluxión igual a, bueno eso va a ser igual a la velocidad igual a, este cambio en el tiempo tiene a la 1 y entonces va a ser 1 por este 1 es 1 por la velocidad original por el tiempo a la 1 menos 1 o sea la 0 o sea 1 o sea solo es la velocidad original más, este cambio en el tiempo tiene a la 2 entonces va a ser 2 por 1 medio o sea 1 por la aceleración por el cambio en el tiempo a la 2 menos 1 o sea la 1 o sea por el cambio en el tiempo y entonces ya tenemos también la fórmula de la velocidad ahí entonces vamos a calcular cuando el tiempo es 1, 2 y 3 segundos vamos a calcular el desplazamiento y también vamos a calcular la velocidad y también vamos a calcular la velocidad la velocidad original que es 0 por el tiempo que va a ser 0 más 1 medio de la aceleración que es menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado por el 5 al cuadrado o sea por un segundo al cuadrado o sea que la distancia o sea el desplazamiento va a ser a menos 4.9 metros y entonces en un segundo va a estar en 4.9 metros abajo de la torre de Pisa y en 2 segundos la distancia la distancia original es 0 la velocidad original también es 0 y entonces esto lo cuenta un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado o sea por 4 segundos cuadrados o sea que el desplazamiento es igual a menos 9.8 metros por 2 por 2 y entonces el desplazamiento en 2 segundos es igual a menos 19.6 metros entonces en 2 segundos esa moneda va a estar 19.6 metros abajo de la torre inclinada de Pisa y la distancia o sea el desplazamiento después de 3 segundos va a ser a no hay distancia original ni velocidad original o sea que solo cuenta un medio de la aceleración que es menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado por el 5 al cuadrado o sea por 9 segundos cuadrados y entonces el desplazamiento en 3 segundos va a ser igual a menos 4.9 metros sobre el segundo al cuadrado o sea por 9 metros por 9 y entonces el desplazamiento va a ser igual a a 44.1 metros a 44.1 metros a entonces en 3 segundos va a estar en menos 44.1 metros o sea en 44.1 metros abajo de la torre inclinada de Pisa y la velocidad en un segundo va a ser igual a la velocidad original es cero y es menos hago la aceleración de la gravedad por el tiempo pero la aceleración de la gravedad es menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado por el tiempo que es un segundo ahí este segundo cuadrado contra este segundo queda segundo abajo y entonces la velocidad después de un segundo es igual a menos 9.8 metros sobre el segundo y ahora la velocidad después de los dos segundos va a ser igual no hay velocidad original y entonces solo con la aceleración sea menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado por el tiempo que son 12 segundos a este segundo contra este segundo cuadrado queda segundo abajo ahí entonces la velocidad en dos segundos es igual a menos 19.6 metros sobre el segundo y la velocidad en tres segundos va a ser igual a como la velocidad original es cero entonces uno cuenta y entonces solo con la aceleración por el tiempo que es menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado por el tiempo que son tres segundos y este segundo contra este segundo cuadrado queda segundo ahí entonces la velocidad va a ser igual a menos menos 29.4 metros menos 29.4 metros menos 29.4 metros sobre el segundo ahí entonces después de un segundo el desplazamiento es menos 4.9 metros o sea que está 4.9 metros abajo de la torre infinada de pista y su velocidad y su velocidad es menos 9.8 metros sobre el segundo en dos segundos está 19.6 metros abajo de la torre de pista y la velocidad es menos 19.6 metros sobre el segundo y en tres segundos está 44.1 metros abajo de la torre inclinada de pista y su velocidad es menos 29.4 metros sobre el segundo este video fue grabado en la embajada de la república de Estorquicia nos vemos en el siguiente video y te recordamos que tenemos más de 460 en nuestro canal de principio pedagógico nosotros somos estudiantes de la carrera de ingeniería en biotecnología en el tecnológico de Monterrey campus de A de México y te recordamos